Y en la continuación del espectáculo del circo de los hermanos Gama, es el momento de presentarles a nuestro artista invitado. Al hombre del poder de la semana. A él se le conoce, bueno a José Miguel Agrelot se le conoce como el hombre de las mil caras, a él se le conoce como el hombre de las mil nalgas. Tenemos el placer de presentar a nuestro invitado esta noche, el gran Tony Sánchez, el gánster. Diablo, qué cañona asquerosa, tío. No, 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 no es ninguna cañona, es que ustedes lo han presentado con frialdad. Chacho, yo odio el todo. Que el todo, es nuestro invitado, hay que presentarlo como se merece, ¿no? Está bien, lo hicimos, lo hicimos. Muy bien, Kuki, por favor, más ímpetu. Algunos efectos para que él se sienta confiado. Ahora, señoras y señores, es un gran placer para los Gama presentarles a nuestro artista invitado, Antonio Sánchez, el gánster. No, pero es que yo, en su caso, haría lo mismo. ¡Mira, mira, te quiero! Voy, espérate. Deja ver, vamos a seguirlo. Es verdad, vamos a seguir, vamos a seguir. Mira, vamos, mira, ella tiene razón. Vamos a seguir, Jacobo, porque mira, de verdad, el tipo, mira, tiene el Bayú, programa número uno de la radio puertorriqueña. No te duerma, programa número uno de la televisión. El tipo tiene guille, estendido asado, es lo que quiere, son fuegos artificiales, gente, mujeres esnúas aquí, tiras por piso. ¡Sonsen! ¡Sonsen! Voy, voy, mija, voy. Este, efectos allá. Bueno, mija, digo, público querido, ahora es un placer presentarles a nuestro artista invitado, Antonio Sánchez, el gánster. Ay, deja eso. Preséntalo tú entonces. Yo te lo dije, yo te lo dije. Hombre, no, eso es una falta de respeto. ¡Ey! ¡Buena! Muy bien, muy bien. Bienvenido. ¡Qué gran presentación, eh! Se me paran los pelos, muchachos, una presentación monstruosa. ¿Y tú, Sunshine? ¿Ah? Te despachaste con la cuchara grande, ¿ah, papá? ¿Por qué? Talento en las nalgas. Yo no sé qué estás relajando. Relajando. Yo a ti te quiero, papá. ¡Ay, yo te quiero, papá! Es un groma. Es un groma, ¿eh? Él es mi pana. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Horacio. ¿Qué? Ese es simpático. Vamos a hacer las pases, porque si vamos a trabajar juntos, tenemos que hacer las pases. ¿Qué más me da? Para que tú veas que yo comparto mi pan. ¿Sabes con quién te he conseguido una cita? ¿Con qué? Con la taza. ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien! Te tengo un regalito por aquí, mira. Fotecito de Viagra, papá. ¡Ah, bien! Sí, porque te van a mirar con una media. Muy bien, muy bien. Maestro, el máster, lo más grande. Bienvenido, Tony, de verdad. Oye, papi, de verdad, el gran. Oye, ese entusiasmo que te dio. Gracias, gracias. Este es el libreto. Este fue el libreto que tú escribiste, ¿verdad, para este espectáculo aquí? ¿De qué? Cristiano. Sí, sí. Este es el tuyo, ¿verdad? Yo lo sabía. Solamente tú podías hacer esto. Gracias, gracias. ¿Qué clase de mierda? ¿Qué clase de mierda? No entiendes. Una broma. Silverio. Tranquilo, papi. No olvides que a la medianoche comienza un nuevo y maravilloso día. Mira, Jacobo, de verdad, que tú eres lo único decente que hay en este grupo, en lo que amo, de verdad. Bueno, todo es un bueno. Sé que pusiste ímpetu. Sí, yo tomé la iniciativa para invitarte a este show. Trataste de votarte, pero... También la cagaste. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A mí, mire, esta orquesta ñángara. No es la de Kuki. Unos petardos tecatos que salieron ahí. Lo que pasa es que, como hay bastante gente, tampoco había mucho presupuesto. No, y ahora menos con la demanda que Olga le metió a Rafa, menos presupuesto. Ay, hay que descubrir. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Pero que no es tan solo el presupuesto, muchachos, sino es el contenido. El contenido. El contenido de los gamas, bueno, es el de siempre. La parodia, lo último. Ah, bien, pero, por ejemplo, ustedes comenzaron con... ¿Qué tal, cómo estás? ¿Estoy bien? Ustedes comenzaron con la cuestión esta de que decía que antes Rosselló, ahora la Calderón. ¿Cómo era que decía esa? Sí, 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 sí. Antes Rosselló, ahora la Calderón, no importa quién sea esta cañón. Claro. Eso no está. ¿Pero por qué? Eso rima. Seguro. Eso rima, pero las cosas rimaban cuando la televisión era en blanco y negro, papi. O sea, 2002, es otra energía, es otra ánimo. ¿Cómo lo cantarías tú? Eso se puede arreglar, ¿eh? No es que esté tan malo, se le puede dar un ajustecito, tú sabes. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo, cómo? Tirándole, tirándole. ¿Cómo lo va a arreglar? ¿Cómo lo arreglaría? Dale, tira otra que le voy a enseñar. Es tan sencillo, ustedes no ven, la solución está tan cerca. ¿Qué quiero saber? Antes Rosselló, ahora la Calderón, no importa quién sea esta cabrón. No, 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 es que no, 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 no. No, 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 Tony, yo lo sé, es que no es el estilo, no es el estilo gama. Bendito. No es el estilo nuestro.